Hola gente de YouTube, hoy vamos a resetear un teléfono marca Samsung, modelo Galaxy A21 Aunque este proceso es compatible prácticamente para muchos teléfonos marca Samsung La palabra de RG Reset significa borrarlo todo el teléfono, restablecerlo, que quede como nuevo Así como cuando lo compraron la primera vez Tengan en cuenta que después de este proceso van a ocupar su cuenta de Google Además de este proceso gente, este proceso va a borrar todas las cosas de su teléfono Si tienen cosas importantes en su teléfono no hagan el proceso hasta en tanto no hagan un respaldo de toda su información Recuerden que este proceso que vamos a hacer es para darle una restauración completa al teléfono Y que funcione perfectamente como estaba antes, así como si fuera nuevo Bueno gente, para darle el reseteo del teléfono debe estar apagado Y vamos a presionar primero y sin soltar botón de subir volumen Enseguida presionamos el botón de encendido o power sin soltar Cuando encienda soltamos solamente botón de encendido y continuamos presionando botón de subir volumen Aquí está el modelo en el cual yo lo hago gente Soltamos los botones Como ven aparece el modo de recuperación Con el botón de bajar volumen nos desplazamos a la opción llamada WIPI Data Factory Reset Y presionamos botón de encendido Nos desplazamos a la opción Factory Data Reset y presionamos botón de encendido Y comenzará el reseteo o borrón general Listo gente, ahora nos desplazamos a la opción llamada WIPI Cache Partition Y presionamos botón de encendido Nos desplazamos a la palabra Yes y presionamos botón de encendido Listo gente, ya hemos terminado gente Así de fácil, así de rápido Entonces para salir de aquí Ustedes solamente presionen botón de encendido Para salir de aquí Yo en mi caso voy a apagar el teléfono Selecciono la palabra Power Off Y presiono botón de encendido Pero aún no lo voy a apagar ¿Por qué? Porque les voy a explicar algo Si a usted no les aparece la opción de WIPI Data Factory Reset Es porque su teléfono tiene Ahora sí que un sistema que se llama Payoy o MDM Que son sistemas de antireseteo de su teléfono ¿Por qué sucede esto? Porque ustedes compraron su teléfono a crédito Como lo quitan con una voz Que la tiene el técnico ¿Cuánto le van a cobrar? El técnico les dice ¿Sale? Bueno gente, entonces Para salir de aquí Pues yo simplemente presiono botón de encendido Ya cuando vuelvan a prender su teléfono Gente, van a enamorar unos Que les puedo decir unos 10 minutos en arrancar su teléfono Es normal Ya que el sistema de Android se está descomprimiendo Cuando inicia su teléfono Gente, les van a mostrar el asistente de bienvenida O asistente de configuración Ahí cada quien le va a poner su Ahora sí su cuenta de Google Si de plano lo olvidaron Entonces gente, le ponen su cuenta de Google Y ya podrán accesar Ya podrán brincar ese asistente Pero sí De plano olvidaron su cuenta de Google Lo que sigue ahora es eliminar la cuenta de Google Y es otro proceso muy distinto Muy diferente a este Bueno gente Si les fue de utilidad mi video tutorial No olviden suscribirse al canal Saludos a todos Y nos vemos hasta el próximo video No olviden suscribirse al canal